Hola muchachos, buenas tardes. ¿Cómo les va? Primero que todo, me agrada aprovechar esta oportunidad para comunicarme a través de este medio. Desen cuenta que la implementación de todas las TICs va a estar presente también en nuestro núcleo temático, que en este caso es Administración de Suelos y Salarios. En esta oportunidad realmente voy a hacerles una ligera introducción al primer tema con el cual vamos a arrancar nuestro núcleo, que se llama ¿Qué es la compensación? Para iniciar, pues quisiera contarles que, como ustedes saben, dentro de su carrera, la compensación pues pertenece al área de recursos humanos. Hoy tendremos la oportunidad de definir, más allá del estricto valor económico, cómo está compuesto. Entonces, primero quisiera contarles una definición técnica donde nos indica que es toda retribución que recibe una persona o un equipo a cambio de esas contribuciones. Y ojo, contribuir significa generar obviamente valor a través de su trabajo, a través de su desempeño, a través de su compromiso, de su motivación, de su responsabilidad para esa organización para la cual trabaja. La compensación, digamos, puede tener tres enfoques. La primera, en la que todos conocen, es la salarial o la prestacional. Es aquella, pues que está considerada por el sueldo, por esas horas extras, por esos valores económicos que nos pagan dentro de una compañía. El segundo enfoque son ese conjunto de beneficios, esa plataforma de bienestar que ofrecen las empresas. Estos beneficios pueden ser monetarios y no monetarios. Dentro de ellos podríamos encontrar lo que tradicionalmente vemos, como es la ruta, el casino, las bonificaciones. Y como tercera opción, podemos hablar de unos reconocimientos. Esos se han orientado más a la parte emocional de los trabajadores. Hablamos de reconocimientos tangibles o intangibles. Podemos encontrar premios, una sencilla felicitación, un reconocimiento, el empleado del bimestre. Ese tipo de elementos también hacen que nosotros estemos motivados dentro de una compañía. Como segunda etapa, esta compensación tiene unos valores que cada individuo determina y es lo que ustedes, como futuros administradores de empresas, tienen que considerar a la hora de valorar el trabajo de su equipo de trabajo. Por ejemplo, si hablamos del valor económico, ¿quién de ustedes no considera que es el principal elemento por el cual trabaja, cierto? Este está ligado a la satisfacción de las necesidades que cada uno tiene desde su propia vida. Otro valor es el valor psicológico. Este, digamos, que contribuye a esa estabilidad, a esa tranquilidad, a esa calidad de vida que cada uno requiere o determina. También está alineada ese tema de progreso y de crecimiento profesional, familiar, pues que genera el tener la oportunidad de estar trabajando en una compañía. El tercer valor sería el social. Y ustedes, que son más jóvenes, de cierta manera lo tenemos más marcado. Está orientado a todo el estilo de vida, ¿cierto? A cómo nos vestimos, a dónde salimos, con quién salimos, los gustos, la familia, la pareja. Aparecen unos elementos importantes que seguramente en sus casos, que son personas muy jóvenes, pues es un componente muy importante. Hay otro valor que es el político y está orientado a esa toma de decisiones. Un ejemplo claro, digamos, de este valor dentro de la compensación es cuando tenemos la búsqueda hacia grupos de intereses particulares. Entonces, un ejemplo es cuando trabajamos solamente en multinacionales, cuando nos gusta trabajar en compañías que son reconocidas, cuando decidimos pertenecer a un grupo especial de deporte, los que juegan tenis, los que juegan golf. Eso hace parte de ese valor político. Y uno que yo considero totalmente importante es el valor ético. Ese está arraigado, obviamente, a todo lo que construimos a través de nuestra vida, nuestra familia, a través de la moral, las buenas costumbres. Y un ejemplo práctico sería aquel cuando sabemos que si una compañía nos pueda llegar a ofrecer alguna decisión con un manejo regular, pues entender que primero está mi ética, mis convicciones, mis valores y los debo reflejar en esa parte, ¿cierto? En decir seguramente no, pues de acuerdo a lo que yo decida como profesional. Continuando, vamos a hablar de los factores que definen la compensación y entendiendo el concepto, entonces arrancaríamos de esas características personales que tienen ustedes, en ejemplo práctico. Entonces, ese conjunto de habilidades, esas competencias que cada uno tiene, esa vocación, esa pasión por esa especialidad que seguramente están descubriendo ahorita a través del desarrollo de su carrera, pues es la que seguramente también tiene que ser valorada. Seguramente tiene que estar bien remunerada, seguramente tiene que estar bien liderada. El segundo factor son los específicos del cargo. Y allí podríamos considerar ese perfil del cargo, ¿cierto? Esas competencias técnicas que nos exigen muchas veces cumplir. Podríamos hablar, aquellos que ya son bilingües, si consideran a qué cargos pueden aplicar, pues ya tienen una herramienta de valor por la cual van a definir su compensación. Todos sabríamos que si fuéramos bilingües, pues tendríamos una mejor remuneración, ¿cierto? Unas condiciones diferentes de trabajo. El tercer factor son los propios de la compañía. Y estos están determinados por la capacidad, ¿cierto? Por la rentabilidad, por el sector que tenga la misma empresa. Un ejemplo claro es si les hablo de una empresa de hidrocarburos, sabemos que su rentabilidad, su negocio es absolutamente lucrativo. Y allí encontramos que hay buenas prácticas, buenos salarios, buenas políticas de beneficios y compensación. Si lo traemos a una empresa más pequeña, pues, o de otro sector, sabemos naturalmente que su nivel de pago y de remuneración es diferente. Y el cuarto factor absolutamente importante y que nos ayuda a la legalización de las empresas son los externos a la compañía. De cierta manera, vienen siendo ese conjunto de normas, leyes, que las empresas tienen que cumplir en el desarrollo de la contratación, de la vinculación que hacen con sus trabajadores. Entonces, ¿de qué nos sirve tener un conjunto de beneficios, todos por fuera de la ley, cuando no estamos cumpliendo con lo que la legislación colombiana, en este caso, pues, nos invita a cumplir? Para cerrar, digamos, este espacio quisiera invitarlos a una reflexión. ¿Cuáles serían esos propósitos o esos objetivos, esa misión de una gerencia de la compensación? O sea, recordemos que si consideramos esas teorías de la motivación que han estudiado en toda su carrera, esos procesos administrativos, pues, van a haber otro tipo de elementos y de factores. Entonces, la reflexión sería, para que lo piensen, ¿cuáles serían esos propósitos que yo debo alcanzar a través de todos estos planes de beneficios, a través de todas estas políticas de bienestar que debo desarrollar para todos, para todo el conjunto de trabajadores, para todo el conjunto de colaboradores de la compañía? Muchas gracias por su atención, espero verlos pronto.